Mira, Fernandito, yo trabajo solo. No sé por qué el doc te habló de mí. Te propongo algo. Un solo robo... bien grande. Señoras, señores, esto es un asalto. Que empiece el robo del siglo. Con estos trajes nos vamos a poder mover tranquilamente por todo el banco. Qué difícil va a ser esto.